¡Marie! 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 ¡Qué rico! ¡Ah, sí, papi! Hola, ¿qué tal? Prepárate para ser testigo del descubrimiento de una nueva estrella en el firmamento de la música. Una estrella que brilla en el ambiente sonidero, destacando en un medio que solo era exclusivo de los hombres. Ahora, entre los más grandes, se humilla una voz, un corazón, talento y simpatía. Pero sobre todo, los ojos más bonitos de la onda sonidera. ¿Y sabes quién soy yo? Soy la nena del sabor, Mariel. Ella es la nena del sabor, DJ Marieli. Sí, Mariel. Ladrón, ladrón, ten cuidado, por favor. Es un ladrón que te robó tu corazón. Amor, dime cómo hacer para olvidarte. Estoy enamorada y mis padres no lo entienden. Este es el momento preciso. Déjate conquistar por la voz y el sentimiento de la única mujer sonidera que ha roto las barreras para llegar directo a tu corazón. Mariel. Tú y mi mamá no cambian, son bien aburridos. Ya no están en su rancho, están en Estados Unidos. Dabas y caballeros, Discos El Papi presenta a la única, auténtica y original, DJ Marieli. Ritmo, sabor y cantela, con la calidad y el sello que se impone, Revilla Records. Ahora, con ustedes, la nena del sabor, DJ Marieli. Hola, niños. Un montón. Errón, quel sol. El amor sentador, Jesús. Bien, co Cal donít. Irón. Qu typeemos. Libro. Vol. D interpretar por elabulary. Por. Las. Caminando en este mundo ando yo Sin un rumbo, sin destino y sin razón Sin nadie como tu parada Teniendo este amor que me va a dar Amor dime como hacer para olvidarte Y parece que Dios se olvidó de mi Aún sigo rezando, sigo suplicando Pero todo este amor aún sigue aquí Robin de Villar, nadie como tu Y otra vez, contigo Grupo Maravilla Caminando en este mundo ando yo Sin un rumbo, sin destino y sin razón Sin nadie como tu parada Teniendo este amor que me va a ahogar Amor dime como hacer para olvidarte Y parece que Dios se olvidó de mi Aún sigo rezando, sigo suplicando Pero todo este amor aún sigue aquí Sabes que te amo y esa es la verdad No me puedo mentir, mucho menos a ti Ya no sé lo que piensas, haz lo que tú piensas Solo que te amo, que te amo más y más Quiero que me quieras como yo te quiero a ti Sabes que sería y es capaz de lastimarte Eres toda mi vida y mi corazón amarte Solo quiero amarte, amarte más y más Amor dime como hacer para olvidarte Si parece que Dios se olvidó de mi Aún sigo rezando, sigo suplicando Pero todo este amor aún sigue aquí ¡Suscríbete! 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 ¿Y sabes quién soy yo? Soy la nena del sabor ¡Mariel! ¡Suscríbete al canal! 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 Marchantita que me voy, oye mira chiquitita que me voy Mi fregón será para gozar, mi fregón será más popular El bodeguero, el carbonero, el panadero, oye bien, oye bien Colorado llevo los tomates, Colorado llevo los mameyes, Colorado llevo los melones Oye mira Marchantita que me voy, oye mira chiquitita que me voy Mar 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 year Mar 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 yeyson Oye Ron déjame cantar Por eso ya sodio, que negrito, con tar me回, oye rub STUDO Y bueno ya manchato ¡Vosentilla! 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 Y en el front ¡También se escucha! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. 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 Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete. 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 Dicen que escandalizo y no lo voy a negar por eso pido permiso para ponerme me ha tocado como no soy rencoroso ni tampoco presumido yo te quiero invitar para que bailes conmigo a mi me gusta el baile a mi me gusta el ruido soy andariego y muy amanecido a mi me gusta el baile a mi me gusta el ruido soy andariego y muy amanecido se oye mi ritmo en méxico se oye mi ritmo en méxico y en los estados unidos para todos los latinos que bailan con los oídos se oye mi ritmo en méxico se oye mi ritmo en méxico y en los estados unidos para todos los latinos que bailan con los oídos conmigo en méxico y en los estados unidos a mi me gusta el baile a mi me gusta el ruido soy andariego y muy amanecido a mi me gusta el baile a mi me gusta el ruido soy andariego y muy amanecido se oye mi ritmo en méxico se oye mi ritmo en méxico y en los estados unidos para todos los latinos para todos los latinos para todos los latinos se oye mi ritmo en méxico se oye mi ritmo en méxico y en los estados unidos para todos los latinos para todos los latinos y bailando los sonidos se oye mi ritmo en méxico 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 y sabes quien llego? la nena del sabor y este es el mambo para toda mi gente de cueva me gusta el mambo ni hablar pero el de puebla ni hablar en la cocota ni hablar ni hablar y allá en el alto ni hablar allá en shonaca ni hablar y en la 10 de mayo ni hablar en san antonio ni hablar en la chipocla ni hablar ni hablar ni hablar En La Pancho Villa, en San Felipe, hasta en Analco y en Agua Azul Tú eres esta casa bacana, con el grupo La Cumbia Arturo Vázquez Me gusta el mambo, allá en Atlixco, en Cholulita, en Tlaxcalita, en Huejotzingo, en San Martín Allá en Izúcar, en todo Puebla, con el grupo La Cumbia, vamos a gozar Los ojos más bonitos de la onda solidea ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Quién? ¿Por qué tienes novio? Y yo no lo sabía, con razón en el teléfono hay tanto de día Don Johnny por favor, que no lo puedes creer, si mis amigas tienen boyfriend yo también puedo tener Pues tú y tus amigas son unas chiquillas, que todavía no saben cómo jalen tantos días Ahora está de novia, ya quieres andar, mejor deberían dedicarse a estudiar Tú y mi mamá no cambian, son bien aburridos, ya no están en su rancho, están en Estados Unidos A mí me va de mal decir mi rancho es el noti, yo lo único que quiero es que mi hija se comporte Cada día están más cortas, es más badas que el bifónis, tengo miedo que un día de estos salgas en puros calzones Tú no me entiendes dad, yo no soy niña dad, yo voy a tener novio y I don't care if you get mad Estoy enamorada y mis padres no lo entienden No lo entiendo, ni me importa entender, no quiero ver ese güey por aquí A él pertenece mi alma y mi mente Oh yo, si lo madreo, el día que me lo encuentre Sé que sigues saliendo con ese estúpido, ya hasta se besaron, no creas que no supi A ese tipo de cabrones ni le hagas confianza, te hacen un chiquillo y a nadie los alcanza Pero él es diferente, él no es pandillero, es mi trabajador y yo por eso lo quiero O solo que trabaje en la licorería, porque ahí se la pasa huevoñando todo el día Él solamente toma los fines de semana, pero los otros días fuma mucha marihuana Entiende mi muchacha, no es que no lo quiera, pero es que está muy chica para que antes de no viera Él sí me quiere echar, que no te acuerdas de ar, tú a mi mamá te la robaste cuando ya tenía mi edad Oh sí, sí me la robé, pero ella sabía torcer el fogón, tú puro microwave Estoy enamorada y mis padres no lo entienden Mira, yo lo único que entiendo es que si lo veo por aquí, ay sí, sí, solo haz A él pertenece mi alma y mi mente Oh yo, te romadeo, el día que me lo encuentre No quiero que te pase lo que a tu prima esté No quiero que te pase lo que a tu prima esté Al papá de sus muchachos nunca más lo vuelve a ver Entiende, muchacha, no arruina es tu vida Al rato como mucha vas a estar arrepentida Si encuentres un muchacho que te sepa respetar Te prometo que es tu bola gratis, te voy a cantar Hell no ¿Cómo que no? Cánteme Estoy enamorada y mis padres no lo entienden Hoy nomás tu cerca, no sé qué le besa ese güey, yo no sé A él pertenece mi alma y mi mente Pues yo te lo manejo el día que me lo encuentre De frente a frente ¿Quién va a estar contigo? Vete a ayudar a tu madre Hi baby ¿Entonces te vas a venir? Oh my God, he's chupin' again, man Nos vemos al ratito Pues entonces, go to your room Ya metí los brazos al dishwasher, Dad Mira, no me digas eso Bueno, ya llegó por mí, ¿ok? Ya llego por ti Bye Bye, Dad, I love you Esto es lo nuevo de Revilla Records La Vagancia Para todos mis marihuanitos de la calle Esto es para ustedes, Wanda Vagancia 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 Ay, son las tres y yo Por la madrugada Me muero de frío Ay, soy fuerte y feliz Y quiero vivir Y hay alguien que muere Pobres niños De la calle De la calle Pobres niños De la calle De la calle Si yo Me muero de sed De frío También ¿Qué será de ellos? Roban Por necesidad También por un plan Y los discriminan Los niños De la calle De la calle Los niños De la calle De la calle Los del gobierno También se hacen Se hacen que no ven No tienen conciencia No tienen conciencia Roban Por necesidad También por un plan Y los discriminan Los niños Los niños De la calle De la calle Los niños De la calle De la calle Revilla Records La marca de los éxitos Y este es el mambo Para toda mi gente De juega Me gusta el mambo Ni hablar Pero el de Puebla Ni hablar En la Cocota Ni hablar Y allá en el Alto Ni hablar Allá en Chonaca Ni hablar Y en la 10 de Mayo Ni hablar En San Antonio Ni hablar En la Chipocla Ni hablar 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 Me gusta el mambo Ni hablar Pero el de Puebla Ni hablar En la María Ni hablar En la Popular Ni hablar En La Panchuvilla, ni hablar En San Felipe, ni hablar Hasta en Analco, ni hablar Y en Agua Azul, ni hablar Tú eres a Carla Bacana Con el grupo La Cumbia Me gusta el mambo, ni hablar Allá en Atlixco, ni hablar En Cholulita, ni hablar En Tlaxcalita, ni hablar En Huejo Tzingo, ni hablar En San Martín, ni hablar Allá en Izúcar, ni hablar En todo Puebla, ni hablar Con el grupo La Cumbia, ni hablar Vamos a gozar, ni hablar Esto es Música Soninera Aquí Radio Vagancia Bueno pues les comunicamos la última noticia del día Hoy a las 12.40 de la tarde En el crucero que conduce al Palacio de Bellas Artes Fallece un tragafuego No se sabe el nombre del cuerpo todavía Estamos en espera de la ambulancia La gente que fue testigo del suceso Nos informa que sufrió una terrible quemadura Lo cual causó su muerte Son las 3 de la tarde No le cambie Le mantendremos informado Era grandioso Como un dragón de fuego Cada mañana solo por unos pesos Homenaje pues fue el rey del crucero Pero no aguanto su gargata de acero Maldito fuego, maldito seas crucero Que te llevaste a mi amigo el trajafuego Lento de banda, tanto llanto sincero Por favor Dios recibe, no haya en el cielo La Balancia Maldito fuego, maldito seas crucero Que te llevaste a mi amigo el trajafuego Lento de banda, tanto llanto sincero Por favor Dios recibe, no haya en el cielo Que pur fue la vida del trajafuego Que pur fue la vida del trajafuego Solo dijeron Solo dijeron trabaje limosnero Y sin engambio los engañan en un table Ay que difícil juntar algunos besos Pues ser artista sin suerte y sin dinero No era ratero como algunos gobiernos No tuvo circo No tuvo circo, tampoco le aplaudieron Oye el trajafuego Allá en el cielo Esa es tu canción No tuvo circo, tampoco le aplaudieron Esto es esto de Revilla Records Revilla Records Es un bombazo Es un bombazo Y en el Bronx, New York, publicidades estrella Pinteres fué Pinteres, polines Sabiosito, nina Soy vasito, nina Pinteres, polines Sonido Y este es tu grupo Bienvenido a las familias En la ciudad de Puebla Goza Darwin Marieli Esa es mentira Y tu le creerás Detenderá la trampa Y como tonta caerás Te alegro, cuidado Lo tiene planeado Te alegro, cuidado Si estás a su lado Ya me paso a mi También yo le creí Palabra por palabra Como te las hice a ti Deligno, cuidado El jura promete Deligno, cuidado Él solo te miente Ya lo verás Serás una de tantas Con las que quiso jugar Ya lo verás Cuando te haya dejado Malherida quedará Cabrón, cabrón Ten cuidado por favor Cabrón, cabrón Él no tiene compasión Cabrón, cabrón Que se largue Que se aleje Que se pierda Que no vuelva Es lo mejor Es un criminal Con cara angelical Lobo, piel de oveja Nunca dice la verdad Deligno, cuidado Con lo que te digo Deligno, cuidado Se tiene en la mirada Él no aprenderá Él no cambiará No creas que contigo Todo eso acabará Deligno, cuidado Yo sé lo que digo Deligno, cuidado Porque lo he vivido Él no aprenderá Él no cambiará No creas que contigo Todo eso acabará Deligno, cuidado Serás una de tantas Con las que quiso jugar Él no aprenderá Él no cambiará No creas que contigo Todo eso acabará Deligno, cuidado Yo sé lo que digo Deligno, cuidado Porque lo he vivido Ya lo verás Serás una de tantas Con las que quiso jugar Ya lo verás Cuando te haya dejado Malherida quedará Es un ladrón Sin compasón De mentiras Te engañarás Ya lo verás Tú sufrirás Te dejará Sin voluntad Es un ladrón Que te robó Tu corazón Cabrón, cabrón Ten cuidado por favor Que no tiene compasión Que se largue Que se aleje Que se pierda Que no vuelva Es lo mejor Ten cuidado por favor Que no tiene compasión Que se largue Que se aleje Que se aleje Que se pierda Que no vuelva Es lo mejor Ten cuidado por favor Que no tiene compasión Que se largue Que se aleje Que se pierda Que no vuelva Es lo mejor Ten cuidado por favor Que no tiene compasión Que se largue, que se aleje, que se pierda Que no vuelva es lo mejor Ten cuidado por favor Que no tiene compasión Que se largue, que se aleje, que se pierda Que no vuelva es lo mejor Ten cuidado por favor Que no tiene compasión Que se alargue, que se aleje, que se cierre, que no vuelvas lo mejor Bailadón Si es Revilla Records, es un éxito Esto es lo nuevo de Revilla Records ¡Marielly! DJ Es un ladrón Que te robó Tu corazón Ladrón, ladrón Ten cuidado por favor Que no tiene compasión Que se alargue, que se aleje, que se cierre, que no vuelvas lo mejor Hoy mi estrella perdió de estandor sin tu dulce mirada Mi vida no tiene valor si no tengo amor Pero muchas promesas de amor para ver mi sentido Que manera te hagan de sentirte dejarte morir Amor dime cómo hacer para olvidarte Si parece que Dios se olvidó de mí Aún sigo rezando, sigo suplicando Pero todo este amor Pero todo este amor aún sigue aquí Tú y mi mamá no cambian, son bien aburridos Ya no están en su rancho, están en Estados Unidos Estoy enamorada y mis padres no lo entienden Próximamente en tu ciudad Espérala La marca líder del movimiento solidero ¿Y sabes quién soy yo? Soy la nena del sabor Mariel